Música Muy buena gente, en plural a todos, amigos y amigas, soy Julian Treiner y este es un vídeo, bueno desde aquí, que se vean los colores otoñales quería mandar un mensaje rápido sobre el taller de natación el taller de natación que voy a dar en enero próximo, enero 2023 son dos sábados seguidos la primera duda que quería aclarar, que mucha gente me está preguntando sobre el nivel escucha, si es para, porque necesitas aprender a nadar, este taller no es para ti ya lo comenté por mis redes sociales, tuve que devolver una inscripción a una persona que se apuntó porque me dijo que quería aprender a nadar y no, no se puede aprender a nadar en un taller online lo que sí sirve y lo que vamos a hacer es perfeccionar técnica eso sí se puede hacer y mucho gente que nada, que tiene errores, corregir los errores, perfeccionar la técnica gente que nada, lento, a 3 minutos en los 100 metros, pues bajarlo a 2 minutos gente que nada a 2 minutos en los 100 metros, bajarlo a 1.30 y gente que nada a 1.30, bajarlo más todavía el objetivo del taller es eso, vale, perfeccionar la técnica si es aprender a nadar no se puede, ok la gente que se apunte, por lo menos que sepa nadar 100 metros seguidos acostumbrado a usar las gafas de natación con la cabecita abajo del agua y ahí vamos a corregir a tope para adelante todo lo que se pueda otra cosa que me habían preguntado respecto a las 2 sesiones son 2 sábados seguidos están las fechas y los horarios en mi página web juliantrainer.com y ahí está todo, y es presencial en directo por Zoom la gente me pregunta me está diciendo que el sábado trabaja o que tiene tal cosa y no puede estar presente queda la grabación tienes acceso a la grabación por un mes después que se hace queda un mes más en Zoom y lo puedes ver así que no hay problema si estás en vivo y en directo mejor porque podemos hablar me puedes hacer las preguntas las dudas que tenga pero si no está la grabación y por último sabes que con el taller de natación tienes una corrección personalizada de tu técnica de natación lo estamos haciendo ahora está terminando noviembre ya empieza diciembre la gente me sigue enviando la gente que se apunta videos videos de ellos mismos estamos nadando y yo los veo veo los fallos y les digo los ejercicios lo que le conviene hacer ¿por qué digo esto? a ver lo vamos a seguir haciendo hasta el taller lo vamos a seguir haciendo para la gente que se vaya a grabar los videos que no sean de postureo para la cámara que no sea ir a nadar bonito y quedar bien y luego enviarme ese video yo quiero verte nadando real quiero verte con todos tus fallos y tus errores entonces mi consejo con el móvil mismo sirve el móvil en horizontal que te graben de cerca un ida y vuelta en la piscina así se te ve de los dos lados si quieres un ida y vuelta cómodo de postureo me muestras lo bonito que nadas y luego siguiente otro ida y vuelta en modo serie de velocidad te lo cronometras y todo ida y vuelta que yo pueda verte nadando un poquito forzado que ahí es donde realmente aparecen los fallos y los errores pues listo amigos y amigas eso era todo aclarar un poquito las dudas cualquier cosa desde la misma página web tienes mi whatsapp me puedes escribir directamente juliantrainer.com y ya está nos vemos en enero en el taller online espero tus videos seguimos corrigiendo y seguimos progresando con alegría hasta luego chau Gracias.